Iniciamos esta emisión con dos casos aterradores de violencia contra mujeres, uno en Santander y otro en el Valle del Cauca. En Lebrija, Santander, un hombre al parecer por celos atacó a su esposa de manera brutal y le provocó graves lesiones con un machete. En esta finca, en zona rural de Lebrija, en Santander, fue donde la mujer de 45 años resultó herida por su compañero al quitarle la mano de un machetazo. Según los familiares de la víctima, la mujer fue agredida por su compañero sentimental por no querer salir de esa finca para ir a compartir unas cervezas a un bar. La mujer herida fue trasladada por su hijo Luis Mesa a una clínica de Bucaramanga, donde a esta hora se recupera del ataque. Diciendo que está estable, que cuando no le hagan el último TAT no la podemos ver. Y además le hace un llamado a las autoridades. La policía ya tiene las primeras hipótesis de la agresión. La misma señora, en la versión de los vecinos, dice que la quería ya dejar y que esta señora al manifestar eso ya le ha dicho que si lo dejaba le iba a ocasionar daño. Noticias Caracol intentó buscar a las directivas de la clínica Salcop de Bucaramanga para obtener un parte médico, pero no ha sido posible hasta el momento. Y Cali, la capital del Valle del Cauca, también fue escenario de la intolerancia y la violencia de género. Allí una mujer fue golpeada brutalmente por su esposo al negarse a seguir conviviendo con él. De ella mira, Juan solo recuerda que su ex esposo entró a la casa y la cogió a golpes, manifestando que solo podía estar junto a él. Me acuerdo que él me cogió del cuello y me metió un golpe aquí en el ojo y perdí el conocimiento. Cuando ya me levanté ya estaba con el brazo fraturado. De ella mira asegura que hace dos años no vive con su pareja, pero que constantemente la amenaza de muerte. Puede conseguir su compañera, su esposa, que haga su vida a él. Los golpes le causaron a la mujer de 37 años trauma ocular, cráneo encefálico de columna y fractura en su brazo izquierdo. Está pendiente realizarle una reducción abierta y fijación de los huesos del antebrazo. La mujer que se recupera en el Hospital Universitario del Valle le ha pedido a las autoridades protección para su vida y para sus dos hijas que son menores de edad. La mujer recibe en el Hospital Universitario asistencia psicológica y le pide a otras mujeres no quedarse calladas ante estos casos. Y en Soacha las autoridades ya tienen identificado al hombre que le causó la muerte a una mujer el pasado 22 de diciembre al prenderle fuego a la vivienda en la que vivía. Está a punto de conocerse la verdad sobre el cruel asesinato del que fue víctima Nubia Martínez, la mujer de 36 años que apareció carbonizada en su vivienda del barrio San Humberto de Soacha, Cundinamarca. Las autoridades dicen tener identificado al culpable. Yo personalmente le pido mucho a las personas que estuvieron ahí como tan directamente en lo que pasó y que están enteradas que por favor también denuncien. Por eso piden a la justicia que actúe lo más pronto posible para poder salir de la incertidumbre. Le pido también a la justicia prontitud y que se resuelva esto lo más pronto posible para que este señor pues pague por las cosas que hizo. Noticias Caracol conoció que un testigo de los hechos es la clave para encontrar la verdad y que en los próximos días podría conocerse el nombre de ese asesino. Por ahora el ex esposo de Nubia, Jorge Hernán Galvis, continúa recuperándose de las quemaduras en el rostro, las piernas y las manos. Cuando Noticias Caracol lo buscó para oír su testimonio, el hombre dijo que todo fue un accidente. Su salida del hospital Simón Bolívar se daría la próxima semana. En el departamento del Atlántico, el 50% de las mujeres agredidas por sus compañeros sentimentales terminan retirando las denuncias y regresando con sus parejas. Así lo reveló la Red Nacional de Mujeres contra la Violencia. De las decenas de denuncias que se reciben en el Atlántico por parte de mujeres agredidas por sus parejas, el 50% quedan en el limbo, dice la abogada Emma López de la Red Nacional de Mujeres. Solamente cinco casos conocemos en condena y uno de ellos es el caso Dangón, que es el masonado. Y sigue con estos datos la impunidad reinante en el departamento. Según la Red Nacional de Mujeres, la mayoría de procesos por violencia de género quedan en la impunidad. En muchos casos las agredidas deciden retractarse de la denuncia. Ya podemos hablar de que más de un 50% de las mujeres que conviven en escenarios de violencia, que ya han colocado la denuncia, regresan a su hogar nuevamente, a ese escenario de violencia. Porque mis hijos me dijeron que no siguiera porque la policía iba a mi casa, que eso se veía muy feo. Pero de que él comenzó a maltratarme yo dije que no, que ya no me iba a echar más para atrás, que yo iba a seguir mi proceso y he seguido hasta ahora al bol. Por último, según la Red de Mujeres del Atlántico, además del temor de las víctimas que no denuncian, las demoras del sistema judicial terminan haciendo largo este tipo de procesos. Y regresamos a Bucaramanga, donde permanece hospitalizada una mujer a quien su esposo, según sus familiares, por celos, le cortó una mano con un machete. Oscar Gerardo Hernández, ¿cómo está la mujer? Bueno, nosotros seguimos acá pendientes en las afueras de la clínica Salucop, aquí en Bucaramanga. Y aunque las directivas de la clínica no han querido dar un parte médico de cómo se encuentra la señora, sin embargo, nosotros pudimos constatar que a la mujer no le podrán reimplantar la mano. Debido a la demora en haber llegado hasta el centro asistencial, los médicos aseguraron que la mano perdió ya la movilidad, los tendones murieron y varias de sus células también. Por eso, ella pues quedará sin esta extremidad. Esta pues es la información que tenemos de último momento. Estamos pendientes de cuál es la evolución de esta mujer aquí, su recuperación en esta clínica de Bucaramanga. Esta es toda la información porque lo que pasa en la capital de Santander se ven noticias Caracol. Gracias, Oscar Gerardo. Y también volvemos a Cali, donde permanece en delicado estado de salud la mujer que fue golpeada brutalmente por su exesposo. Allí está Andrea Holguín. ¿Cuáles son las cifras de maltrato de mujeres en el Valle del Cauca? Andrea. Juan Diego, buenas tardes. Pues las cifras son bastante aterradoras. Por ejemplo, en Cali se habla de que el año pasado estaba cerca de 50 mil casos, pero solo reportados 3 mil 400. Quedan en la impunidad la mayoría de todos y solo hay 50 detenidos por estos casos. Precisamente estamos en el hospital universitario donde llegan la gran mayoría de mujeres maltratadas. Médico, ¿cuál es esa cifra que ustedes manejan en el hospital? Nosotros recibimos por lo menos 5 a 6 mujeres víctimas de maltrato cada semana. En la gran mayoría de los casos el agresor tiene o ha tenido alguna relación afectiva con la mujer. Y seguimos sin entender que la mujer es uno de los elementos más valiosos de cualquier sociedad. ¿En este momento se le hace una asistencia psicológica por parte del hospital a todas estas mujeres? El efecto no es solo el físico sino el psicológico que desafortunadamente se perpetúa en el tiempo en algunas de las relaciones afectivas y reclama una intervención también de carácter psicológico, social y de familia. Muchísimas gracias, médico. La mujer sigue hospitalizada aquí en el universitario, también está estable, pero los golpes fueron bastante graves. Ella igualmente hace un año denunció a su exesposo por amenaza de muerte. La información desde el Valle del Cauca, André Holguín, Noticias Caracol. Andrea, muchas gracias. Y es que las cifras de violencia contra las mujeres en nuestro país son realmente escalofriantes. Más de 16 mil fueron agredidas por sus parejas el año pasado, de las cuales 31 mujeres murieron asesinadas. Muchas de ellas denunciaron a sus agresores, pero después los perdonaron. ¿Por qué los perdonan? E incluso, ¿por qué suspenden las investigaciones en sus contra? Este es un reportaje de Dora Glotman. Les pegan, las abusan, maltratan y humillan. Sin embargo, la mayoría de las mujeres agredidas por sus parejas los perdonan. Muy adentro de estas mujeres está la idea o la sensación de que sin esta otra persona no pueden vivir. A pesar de que puedan racionalizar y pensar que sí es muy grave la violencia. Pueden llegar incluso a poner la demanda y después la quitan. Asimismo, la mayoría de los casos las vuelven a agredir. El hombre violento también tiene dependencia. Entonces, él también se siente abandonado y vuelve y llora y pide perdón. Y puede que por seis meses, un mes, no sé, cambie el comportamiento, pero esto se reactiva nuevamente otra vez. Ahora, en cuanto al proceso legal, solo se suspende la investigación penal. Si a la víctima, por sus heridas físicas, se le dieron menos de 30 días de incapacidad médica. Si esta decisión la toma voluntariamente la persona afectada, el fiscal que esté conociendo la investigación, no puede hacer absolutamente nada porque la ley lo permite y ese proceso prácticamente queda archivado. Según el abogado Juan Ángel Fonseca, experto en derechos de familia, un 70% de las mujeres agredidas por sus parejas los perdonan. Nosotros le recomendamos a las personas víctimas de violencia física que definitivamente sigan con la investigación, sigan con el proceso penal hasta sus últimas consecuencias. De acuerdo con Medicina Legal, 16.785 mujeres fueron agredidas en Colombia el año pasado. Un 53% en Bogotá, 16% en Medellín y 12% en Cali. De las agredidas, 31 mujeres murieron asesinadas por sus parejas. Urna virtual, pregunta del día. ¿Perdonaría usted a alguien que lo haya agredido física o psicológicamente? ¿Sí o no? Responda a www.noticiascaracol.com www.lespectador.com Resultados mañana en nuestra emisión de noticias de las 6 y 30 de la mañana.